Amigos míos, como digo, he preparado esta tier list de la maldad de los villanos, personajes digamos más temibles que vamos a ordenar desde osito de peluche a maldad absoluta. Espero que os guste la idea de esta tier list. Vamos allá, Pilaf, la banda de Pilaf, las cosas como son, va directo a osito de peluche y sin duda alguna no es un villano malvado. Vamos con el siguiente, el siguiente en este caso he puesto aquí a Picoro Daimao. Como digo, no están todos los villanos, ni mucho menos, pero he seleccionado yo los que considero más importantes. Y este, obviamente no es osito de peluche, obviamente tampoco es intimidante ni temible, para mí es maldad absoluta. Es seguramente de los villanos más malvados que han pasado por Dragon Ball, incluso llegó a matar al propio Sendon. El siguiente sería su hijo, que está pues por aquí, que en realidad a día de hoy es osito de peluche. Pero bueno, vamos a decir que en el momento en el que apareció, voy a intentar centrarme sobre todo por los momentos en los que apareció, y yo lo voy a dejar en intimidante. Nunca me pareció nada más, siempre albergaba esa bondad, intentaba vengar algo que, en fin, que sucedió con su padre, intimidante y ya está. Ahora nos vamos a Raditz. Pues Raditz a mí siempre me pareció que no era tan malo en realidad. Intentó ayudar a su hermano, no mató de primeras a Gohan, ni siquiera le pegó a Gohan cuando estaba llorando. Le metió en la nave y ya está. Y como Saiyajin despiadado, bien podría haberle metido un puñetazo a Gohan para que se callara. Así que lo voy a dejar en intimidante. Ya está. Después de Raditz, el bueno de Nappa, pues las cosas como son. Yo, Nappa sí que es temible. Nada más llegar a la tierra, levantó el dedo, destruyó una ciudad entera, le cortó un brazo a Tenshinhan. Bueno, responsable también de la muerte de Chaos. Así que Nappa era bastante temible. Nos vamos a ir a Bellita en la saga Saiyajin. Y este, la verdad, tampoco estoy 100% seguro que fuera maldad absoluta. Yo lo dejaría en terrible. Es complicado, es complicado. Es complicado, la verdad, pero creo que nunca ha sido maldad pura. De hecho, se comprueba cuando después se ha terminado volviendo bueno, ¿no? Así que lo dejo ahí en terrible y ya está. Después nos vamos a Freezer. Aquí tenemos a Freezer. Que este, pues qué decir. Este sí que se va a maldad absoluta. No hay lugar a dudas. Es el emperador del mal, ¿no? No puedo ponerlo en otro lugar. Ahí se queda. Después tocaría aquí el Rey Cult. Pues el Rey Cult, la verdad, solo me parece intimidante. Nunca me pareció terrible ni maldad absoluta. Incluso él lo dijo en la película de Broly, ¿no? Que su hijo era peor que él. Lo dejo por aquí y ya está. Después nos iríamos a Cell. Lo voy a dejar en terrible. Creo que no es maldad absoluta. Porque alguien con maldad absoluta no hubiera esperado 7 días para un torneo. No, todavía tenía ciertas actitudes de querer sentirse el mejor a nivel de artes marciales, etc. Lo voy a dejar en terrible y no en maldad absoluta. Después nos iríamos efectivamente a Majin Buu Gordito. Y este la verdad es que es un osito de peluche en todos los aspectos. Estaba controlado por Babidi, pero es la versión más buena. Pero vamos a englobar a Majin Buu Gordo como una versión bastante osito de peluche. Pues me voy aquí a Super Buu. Super Buu lo voy a poner en terrible. No me parecía el peor de todos. Incluso llegó a tener también ciertas actitudes de querer encontrar a peleadores poderosos. Esperó un poco en el palacio de Kamisama. Es verdad que luego destruyó a todos los de la tierra. Y que es terrible, es absolutamente terrible. Pero si hay alguien que era maldad absoluta dentro de este ente, es su versión original, Kid Buu, como se le conoce entre el fandom. Este es maldad absoluta sin lugar a dudas. Y ahora volvemos a volver un poquito para atrás porque me había saltado a los androides. Y pues tenemos al androide 19 y 20, Doctor Gero en este último caso. Yo creo que estos eran más intimidantes que otra cosa. Porque, bueno, es verdad que atacaron en la ciudad, ¿no? En la isla Papaya creo que era. Incluso atravesaron a Yamcha, ¿no? Pero acabaron tan pronto que al final eran más intimidantes que otra cosa. No pudieron demostrar que fueran terribles ni tuvieran maldad absoluta. De hecho, si tuvieran maldad absoluta, no hubiera huido con el rabo entre las piernas. Como huyó el Doctor Gero cuando se vio absolutamente superado. Y de hecho, también el androide 19 mostró signos de terror absoluto cuando Vegeta le arrancó las manos. Así que lo dejo ahí, los dejo a los dos en intimidantes. Los androides 17 y 18. Pues la verdad, los de nuestra dimensión, los de nuestra dimensión son intimidantes. Y no los pongo en osito de peluche porque sería casi un insulto para ellos. Pero son solo intimidantes. No hicieron, en fin, no mataron a casi nadie. Solo se dedicaban a ir de compras y hacer casi trastadas de adolescentes, ¿no? Después ya sabéis lo que ocurrió. Así que los dejo en intimidantes y ya está. El siguiente, pues tenemos aquí a Babidi, que también se había escapado de la saga de Majin Buu. Pues Babidi, pues no sé cómo calificar a Babidi. Es verdad que a nivel de poder, pues no se acerca, pero sí que tenía mucha maldad, ¿no? Pretendía destruir a toda la tierra. Lo voy a poner en terrible. No sé si era pura maldad. Quizás era pura maldad, ¿eh? Pero lo voy a dejar en terrible, porque luego también se asustaba mucho, era un poco miedica. Así que lo voy a dejar en terrible y ya está, ¿vale? Pues nos vamos a Dabura. Dabura también de la misma saga. Pues la verdad, Dabura, aunque luego no era la gran cosa, sí que fue intimidante. Cuando apareció por primera vez, que consiguió convertir en piedra a Pícoro, por ejemplo, y a Krilin. Absolutamente intimidante. Seguimos. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a más Kaioshin. Pues este, es que este cabrón, con perdón, no era maldad absoluta, porque él se consideraba bueno, ¿no? Él pensaba que lo que hacía era bueno. Así que lo voy a dejar en terrible. No pensaba que fuera malvado, pensaba que eran los humanos, los malvados. Sin embargo, y a pesar de que es lo mismo, la psicopatía de Black Goku creo que le llevó a un punto de maldad absoluta. Las cosas como son. Disfrutaba haciendo sufrir a los humanos. Así que sí, le dejo aquí en maldad absoluta, a pesar de que él consideraba que estaba haciendo el bien. Ya se le fue la olla. Absolutamente. Luego está Samas fusionado. No sé cómo dejarle. Al fusionarse ambos, volví a pensar que estaba haciendo el bien. Y le voy a dejar en terrible también. Ahora nos vamos a las sagas actuales. Esto es curioso porque creo que no se ha hecho nunca con esto todavía, con estos villanos. Moro. Moro. No sé cómo calificarlo. Yo creo... Bueno, no tengo dudas en realidad. Moro es... Moro es maldad absoluta. Moro sí que no medía. Moro se tragaba planetas, civilizaciones, con el único fin de hacerse más y más poderoso. Y no era un personaje idiota. Era muy inteligente. Así que es maldad absoluta por el mero hecho de ser malvados. Ahora, Granola. Solo tenía problemitas. Solo tenía problemitas. En realidad no era malo. Así que lo voy a dejar... No sé si dejarlo... Es intimidante. Es verdad que es intimidante. Y podría incluso dejarlo en osito de peluche. Porque luego llora mucho. Se pone muy sentimental. Podría ser las dos cosas en realidad. Pero creo que es un osito de peluche. Porque solo tiene unos traumas detrás. Quería vengarse de la muerte de toda su especie. Y después se derrumba con mucha facilidad. Llora, etcétera, etcétera. Así que creo que es efectivamente un osito de peluche. Y ahora tenemos a los hitters. Los hitters podrían ser intimidantes. Podrían ser terribles. Y podrían ser pura maldad. Pero... Estoy dudando. Estoy dudando. Creo que los voy a dejar en terribles. Los voy a dejar en terribles. Porque siguen conservando, digamos, esa mentalidad. Gente de negocios. Los voy a dejar en terribles. Y por último. A ver. Es verdad que no tengo suficiente información. Y es posible que en el futuro me den un sopapo en la cara. Pero de momento. Por lo que hemos visto. Gamma 1 y Gamma 2. Villanos de Superhero. Son, sin duda alguna, ositos de peluche. Son ositos de peluche. Amigos míos. Y con esto concluiríamos esta tier list de los villanos de Dragon Ball. Midiéndolos en base a la maldad que tienen. Espero que os haya gustado. Y como siempre, si en algo no estáis de acuerdo. Podéis dejar aquí en los comentarios vuestra propia opinión al respecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!